Buen día para todos, estamos cacharreando con HTML5, vamos a hacer un ejercicio sencillo en la iniciación de listas, nos va a servir para retomar algunos conceptos claves con respecto a la jerarquía, listo, pero digamos que lo vamos a hacer mediante un ejercicio básico, ok, igual que la idea es que yo se lo planteo, usted lo analice, pongo una pausa, trate de realizarlo y compramos resultados. Digamos que para este escenario necesito plantear unos contenidos, de pronto, primera vista de los becas, como complejos, pero no, vamos a hacerlo, listo, digamos que necesito publicar este pedazo, este va a ser mi título, temario básico de Yomla, Yomla es un CMS, y digamos que estas son las cuatro secciones que vamos a trabajar, entonces en la primera nos dicen tal cosa, en la segunda me dicen que van estos tres temas, en la tercera estos tres temas, y en la cuarta estos tres temas, digamos que yo ya tengo el texto, ok, digamos que no va a ser ahorita mi objetivo llorar con el texto, así que lo voy a copiar, nos vamos a ir a nuestro editor, bien, vamos a ver, creo que ahí está, perfecto, entonces voy a hacer una guachada y despegar todo ahí, ok, yo sé que no está bien, pero como para evitarme un poquito la escritura, vale, ahora, arranquemos por acá, digamos que voy a tratar de colocarlo por aquí para poder ir leyendo, entonces, lo primero que me parece, es en primer nivel, es una lista ordenada, por lo tanto, ya sabemos que comenzamos con un UL, hay varias maneras de crear este tipo de listas, ok, hay personas que la escriben todo, digamos, de una, o a veces uno escribe pedacitos y copia y pega, vamos a hacerlo así, vamos a ver, entonces me dice que son cuatro, entonces voy a aprovechar de hecho mi editor, es decir, LI por cuatro y él me lo hace, y si no, usted puede escribir LI, copiar y pegar, vale, ya tengo mis cuatro elementos, pero de tipo order list, vamos a hacer esto, a ver si se me va la libre con eso, y termino haciendo lo que no es, pero bueno, entonces el primero es administración de contenidos, ah, simplemente uno viene aquí y dice, ok, tú ya no eres de acá, tú vienes acá, ¿no? Hasta ahí vamos bien, ¿qué es un CMS? Perfecto, aquí me están haciendo falta las TID, los signos de puntuación, en fin, pero vamos a ver, ¿qué es Yomla? Ok, voy a ir por acá, voy a ir quitando por acá, este es mi tercer elemento, y el cuarto elemento es Yomla y su interfaz, entonces voy a quitarlo de aquí, Yomla y su interfaz, hasta ahí creo que no deberíamos tener problema, puesto que lo que acabamos de hacer simplemente es una lista y ahí está, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre? Me dice, en el segundo punto, que es un CMS, de aquí a acá, ok, lo voy a abrir un poquito para que organizemos un poquito eso, aparece características de un CMS, estructura y usuarios, que son estos tres que tengo aquí, ¿ok? Digamos que sobra, sobraría decirlo, todo esto tiene LIs, es más, ¿por qué no hacemos algo? Vamos a ver si de pronto nos sale, digamos que todo esto tiene LIs, ¿ok? Y digamos que, pues, obviamente, se debe cerrar, vamos a ver, estos tres se cierran bien, se cierran bien, se cierran bien, es que no se cierra bien aquí, sino aquí, listo. Entonces, tengo estos tres, pero estos tres forman parte de qué, de una lista no ordenada, miremos los puntos, entonces, pues simplemente lo que haría sería crear este ULI y mover estos, esto es para allá, digamos, eso sería como lo común. Pero resulta que esta lista está metida dentro del segundo punto. ¿Dónde se acaba el segundo punto? Se acaba aquí. O sea, que si yo lo llego a colocar aquí afuera, no estaría formando parte del segundo punto, incluso, aunque así se vea. Me explico. Digamos que voy a quitar esto y voy a decir, todo lo que esté aquí adentro, después de este LIs, todo esto, forma parte de ese segundo punto. Si yo lo pongo aquí, no está formando parte de esto. Miremos qué pasa aquí. Aquí aparentemente, sí. Pero ya sabemos que el código está mal, está mal colocado. Independientemente de que el navegador lo muestre bien, sabemos que no está dentro de ese punto. Por lo tanto, lo correcto es hacer esto. Es decir, aquí comienza mi LIs, que es un CMS, aquí termina. Y antes de que termine, aparece una lista, justo después de que es un CMS, con sus tres puntos. ¿Bien? Por aquí viene otra, y es, ¿qué opción? Aquí. Ya sabemos que simplemente abro mi espacio, creo mi UL, y estos señores que están aquí, pues tendrían que subir. ¿Ok? Vámonos para acá. Ahí quedarían bien. Y vamos a hacerlo así. Ahora, yo les decía que también existía gente que de pronto escribía los LIs y a medida que los iba escribiendo de una vez, iba escribiendo el UL, el LI por tres, y iba colocando cada uno de los componentes. Eso también se puede hacer. No es que no se pueda. Ya ustedes definen cuál es la mejor forma en la que de pronto se van a enredar un poco menos. Pero si lo hicimos bien, vamos a ver. Ya esto debería estar completo, tal como nos lo pidieron. Bien editado, bien creado. Realmente, le faltaría aquí un título. Temario, curso de Yomila, creo que era. Y creo que eso sería todo. Así que, bueno, espero que nos haya ido bien, que entendamos que este concepto de anidación. Lo único que hay que entender es que si este es un elemento, ¿sí? Y estos que están aquí son parte de este, debería estar evidentemente dentro de esas dos etiquetas. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente ejercicio y vayan calentando. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.